Somos una escuela de modalidad referente en San Carlos y en toda la zona, única, eso es una particularidad y una identidad muy fuerte de nuestra institución. Y bueno, obviamente adaptándonos en estos años a los nuevos paradigmas, a las nuevas normativas, de acompañar y transformarnos realmente en un sistema educativo unificado, inclusivo e integral para todos los estudiantes. Exacto, eso habla a las claras de la importancia que tiene esta modalidad en la comunidad, pero no solamente en San Carlos, sino en toda la región donde ustedes llegan con sus docentes. Y sí, porque si tenemos que hacer un poco de historia, y la escuela era la Escuelita 2040, inaugurada en el año 1974 con tres personas que desarrollaban solamente un trabajo en planta escolar con un grupo de estudiantes con discapacidad. Y hoy en día podemos decir que nuestra institución está conformada por 38 personas, entre docentes, equipos directivos, equipo interdisciplinario, docentes de planta escolar, docentes integradores, asistentes escolares, una escuela que en planta trabaja con los tres niveles educativos, con servicio de estimulación temprana, con primaria especial, con un servicio de formación integral, servicio de comedor escolar para los propios estudiantes y también para otros estudiantes del nivel inicial y primario de la localidad de San Carlos Centro. En integración escolar acompañamos trayectorias inclusivas con más de 40 escuelas de toda la zona. O sea, realmente la transformación en estos 46 años es mucha. Exacto, exacto. Y en la modalidad, ¿se ha avanzado a nivel provincial en este último tiempo también? Sí, 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 sí. Creo que sí. La transformación más significativa de la modalidad de educación especial ya se empieza a notar a partir de la Ley de Educación Nacional. A partir de ahí, la provincia fue trabajando año a año con decretos, con resoluciones, con trabajo hacia el adentro de la modalidad, todo el tiempo de manera colegiada con los otros niveles del sistema educativo para ir transformándonos realmente en una escuela inclusiva y nosotros como modalidad tener cada vez mayor impacto y presencia en todos los territorios escolares, desde otra mirada, desde otro tipo de acompañamiento a cada trayectoria escolar. Exacto. Hablar de inclusión, bueno, significa hablar de muchas cosas a la vez, ¿no? Pero en este sentido, ¿se está logrando poder instalar esta palabra, pero más allá de la palabra, el accionar con respecto a la inclusión? Sí, sí, sí. Nosotros creemos que hay avances muy significativos, hay mucho trabajo hacia el interior de muchísimas instituciones de los tres niveles que nos acompañan en esta tarea, en repensarse como instituciones inclusivas, plantear y llevar a terreno concreto estas políticas de inclusión para realmente consolidar culturas inclusivas. Esto lo vemos, lo vemos en todas las escuelas de nivel inicial, primario y secundario de toda la zona. Estamos haciendo un trabajo colegiado muy fuerte con todos sus equipos directivos, con docentes y profesores. Hemos conformado ya desde hace un par de años el Consejo Zonal de Integración Escolar, donde todos los equipos directivos nos fortalecemos en prácticas inclusivas. Bueno, son avances muy, muy importantes para que de manera conjunta nos acompañemos en estos procesos inclusivos. Exacto. Y este 2020, bueno, nos sorprendió la pandemia y seguramente la complejidad en la modalidad se ha visto también, ¿no? ¿Cómo pudieron reinventarse como institución, como equipo docente y directivo para poder hacer un abordaje en esta modalidad particular? Sí, sí, como todas las instituciones, este año realmente nos desafía diariamente a la búsqueda de estrategias que nos posibilitan seguir avanzando con cada trayectoria. En plan escolar, con los equipos docentes, como en las demás escuelas, haciendo un trabajo muy fuerte de vínculo con cada una de las familias, potenciando el uso de todas las tecnologías que tengamos a nuestro alcance, también llegando con cada núcleo familiar de planta escolar a través de, en formato papel, de trabajos impresos. Tuvimos que transformarnos y modificar también todo el sistema de comedor escolar. En este momento estamos trabajando y ofreciendo el servicio de módulos alimentarios a un promedio de 62 familias sancarlinas. En integración escolar, bueno, qué decirte, es un trabajo fuertísimo en función de, obviamente, encuentros virtuales, diarios, que se llevan a cabo con equipos directivos, con docentes, con profesores, con parte del equipo interdisciplinario, docentes integradores, a veces con familias. O sea, realmente estamos tratando de generar un calendario de trabajo diario, virtual, que nos permitan poder acompañar, abordar y hacer un trabajo colegiado, bueno, con todos los actores institucionales que correspondan. Exacto. Para finalizar, no nos podemos olvidar, ¿no?, que las instituciones se construyen a partir del accionar de las personas que la habitan. Entonces, pensamos en toda esa gente que ha transitado, profesionales de la educación que han transitado la escuela 20-40, seguramente estarán festejando con ustedes desde el lugar que se encuentren estos 46 años. Sí, seguro, seguro. Somos hoy quienes somos también, gracias a todas las personas que pasaron por nuestra institución, que trabajaron mucho por la modalidad, y seguramente estarán recordando también la fecha de cumpleaños, para lo cual, bueno, estamos haciendo circular un pequeño video que creo que Bárbara también tenés en tus manos, hecho con mucho cariño y amor por un grupo de docentes de la escuela, con participación sobre todo de los estudiantes y familias de planta escolar, que de alguna manera trataron de estar presentes en una fiesta de carnaval virtual, celebrando este particular cumpleaños. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Claudia, por el contacto y por, bueno, poder contarles a toda la comunidad sancarlina de este festejo en este día tan particular. Bueno, muchas gracias, Bárbara, a vos por este contacto y permitirnos un poco dar a conocer el trabajo que se realiza desde la modalidad. Un saludo para todos.